Bienvenidos a un nuevo video donde hoy haremos el reto de Shubiboni con estos men que están. Bien, preséntate, ¿cómo te llamas? Me llamo Santiago y soy bien sexy. Me llamo Juan y estoy bien sexy también. Bueno, vamos a hacer el reto de Shubiboni. Yo creo que ya saben en qué consiste y, este, pues, vamos a hacerlo. Arre. Bueno, este, vamos a empezar con el reto. Vente para acá. Eh, güey, voy a pasar por un lado. Ya vamos. Déjalo, abro más. Arre. Como las piernas de tu hermana. Arre. Eh, pues, vamos a empezar. Tira, tira esos. Arre. Arre. Una, dos, tres. Shubiboni. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 7, 8, 9, 10 2, 4, 6, 8, 10 ¿Cuántos hiciste? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El último no cuenta eh El último no cuenta Porque no pudieron decirle Entonces 8, 9 y 9 Ok Pues este vato perdió, no sé qué le vamos a hacer Pues hasta aquí el video de hoy Vamos a dar unas patadotas allá Ajá Así que sobres Las manos Ahorita me pegas Está bien pues Bueno es mi turno darle su patada Y luego te toca a ti Ajá Una Dos Sigue Hasta hoy ve lo de hoy Bueno sigues tú A ver A ver Pues ahora es mi turno A la verga Pero Dios No Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle Denle like Suscríbanse acá Y pues Compartan y cometen Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós